¿Por qué no lo hice? Señor Sakai. Gracias. Otra vez. Trato armaduras de toda clase. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si traéis más es vuestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te doy las gracias. No pienso delinquir por vos, señora Sanyo, aunque Kenji sea amigo vuestro. Para que quede claro, el mapa marca ubicaciones de despensas. Así es como alimento a todo Toyotama. ¿Y queréis que dé con el ladrón? Ah, sé dónde encontrarlo. Se oculta en la casa de un taur junto al pozo de las tres sendas. Solo necesito el mapa. Veré qué puedo hacer, pero como oséis embaucarme... Señor Sakai, sin mi honradez no valdría nada. Y si no, preguntad al último que la puso en duda. Tenéis su cabeza cubierta de moscas ahí detrás. Tened cuidado. Muchos conocen al ladrón del mapa y saben hasta dónde llegaría por recuperarlo. ¿Necesitáis algo, mi señor? Escuché un ruido. ¡Muere! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Veamos a dónde nos lleva. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde está el mapa? Perdonadme, mi señor. No lo tengo. Unos ronin me obligaron a esto. Querían que os hiciera entrar. Una trampa. Saben que la señora Sanyo os envió. Quieren cambiar el mapa por dinero. ¡Samurái, salid. Tengo un trato para vos. Quédate aquí. Sí, mi señor. Sé que estáis buscando el mapa de la señora Sanyo. Puede que os lo venda. Por un precio. Yo no negocio con ladrones. Tal vez. Pero hacéis recados para ellos. Si no me dais el mapa, tendré que arrebatároslo. Y decían que no teníais sentido del humor. Os superamos en número. ¿Lo queréis? Pagad. No lo volveré a pedir. ¡Matadlo! ¡No dejéis que finte! ¡No dejéis que fíjole! El mapa lo tendrá uno de los tres. Aquí está. El mapa lo tendrá los tres. ¿Puedo moverme? ¿No le ждará conele nosotros? Si. Si. ¿No lo refieren mis tranquilas. Vete a casas. Gracias, mi señor. 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 ¡Ayuda, por favor! Pronto serás libre. Gracias, mi señor. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Gracias, señor. Gracias, señor Sakai. Ve con cuidado. Me honraría que aceptaréis esto. ¡Ayuda, por favor! 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 Espero que no haya sido mucha molestia. Si es para alimentar a Toyotama, no, porque os dignaréis a hacerlo, ¿verdad, señora Sanyo? Os lo dije. Este es mi hogar y mi pueblo. Se mueren de hambre. Si puedo darles de comer, eso haré. No os entretengo más. Gracias, señor Sakai. No os entretengo más ... No, 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 no. No, no, no. No, no, no.